Qué triste, una vergüenza lo de Nacional esta noche, que se suma a muchas cosas que están pasando en el equipo verdolaga, desde lo deportivo. Yo solamente le pido al hincha, que seguramente quiere manifestarse, reclamar con toda su fuerza por lo que está viviendo y lo que está pasando, que trate de hacerlo sin violencia, no le voy a decir que con calma, sin violencia, sin violencia. Se tiene que hacer sentir, con quienes ellos crean se deben hacer sentir, con los jugadores, con los directivos, con el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico interino. Pero la verdad, lo de Nacional está tocando fondo y un fondo feo. Yo he tratado de defender la jerarquía de Atlético Nacional, pero no hay forma de defenderla, no hay forma de defenderla. Yo no tengo problema alguno en reconocer cuando un pensamiento mío estaba errado. Y hoy, y hoy hablar de jerarquía en Atlético Nacional es un error. Un error que yo cometí, porque creí que esto se podía levantar, pero hoy Nacional ni siquiera eso tiene. Y hasta con eso han acabado en este tiempo en Atlético Nacional. ¿Que se puede levantar, que puede volver a hacer? Sí, seguro. Pero hoy, hoy eso no existe. Y aquí me lo están cobrando y bienvenidos los cobros. Yo no tengo ningún problema. Nada, no tengo ningún problema. Más obtuso sería, como muchos lo son, hoy tratando de defender algo que no tiene defensa. Con decirle que tiene más defensa nacional que defender su jerarquía. Escuchábamos a Juan Felipe Cadavid en su canal de YouTube, Hablamos del Juego. Y expresaba esto de Atlético Nacional. Y lo que pasó ante Club Nacional de Paraguay no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre. Lo acaba de nombrar una vergüenza. Pero lo de los jugadores, uy, penoso, horrible. No se salva absolutamente nadie. Hace unas fechas, la gran mayoría de hinchas de Nacional alababan a estos muchachos rojas por el tema que había tenido con Montero en aquel partido de Naciones Millonarios. Solamente por decir, guau, estoy aquí, mejor dicho, todo enojado. Y hoy, que tuvo la oportunidad de mostrarle que no solamente era temperamento, sino también tema de estilo de juego. Se dejó hacer unos goles que hay, Dios mío bendito. Ahora, si hablamos del tema centrales, Bernardo Espinosa, que era como uno de los más rescatables en Atlético Nacional. Desaparecido, desubicado. Y ni hablar de su compañero Mosquera. Es más, ni siquiera hubo esa conexión en el mediocampo entre Ciepelin y Mejía. Y además el tema de Duque y Ramírez. En ningún momento existió esa conexión. Mucho menos que en el tema de Durlan. Que trató de aparecer, trató, pero no. Desafortunadamente Atlético Nacional, y digo desafortunadamente porque es que yo nunca le voy a hacer fuerza a Nacional y a Millonarios. O a algún otro equipo que no sea de América de Cali. Para que gane una Copa Libertadores. Pero sí le voy a hacer fuerza para que hagan un buen campeonato. En este caso, toca hacerle fuerza a Millonarios y toca hacerle fuerza a Junior. Para que al menos puedan llegar a una semifinal. Para que al menos puedan llegar a esa instancia. Y dejen el fútbol colombiano bien representado. Porque es que si les eliminan en primera ronda así. Es nuestra liga la que va a quedar mal. Es nosotros como hinchas los que vamos a quedar mal. Porque estamos consumiendo un mal producto. Pero bueno. Aunque ya todos sabemos como nuestra liga. Pero ese es otro tema. ¿Qué pasará en Atlético Nacional? No lo sé. Lo que sí sé es que se viene un revolcón horrible. Vamos a ver qué va a pasar con el nuevo técnico que acabo de llegar. Vamos a ver qué va a pasar con esa fractura entre el equipo y la hinchada. Vamos a ver qué va a pasar con esa fractura que tienen los directivos de Nacional en lo deportivo y en el tema con la hinchada. Pero bueno. Yo quisiera conocer sus opiniones. Qué opinan. Qué piensan. Y me quedo para finalizar con dos cosas. La primera. Antes de irme. Lo que Juan Felipe Cávez dijo que era más rescatable la defensa Atlético Nacional que la jerarquía. Porque es que es cierto. La jerarquía ahí que son Duke y Dorland. Desde hace rato no se les ve. Desde hace rato no se siente. Y la segunda. Me voy a ir con esta número dos. Con este video. Quiero que lo escuchen. Le pongan atención. Que es un himno. Un himno que definitivamente cuando un equipo está mal siempre va a ser presente. Mientras tanto compartan este video. Espero sus comentarios y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!